Esa es la palabra, en Mateo capítulo 11, los que tengan Biblia, búsquenla, Mateo capítulo 11. Cuando lo tengan, me regaló a mí, porque quiero que lea la Biblia conmigo, amén. Y la gente que está conectada a través de Facebook, de Twitter, también puede buscar su Biblia, leer conmigo esta palabra, estamos lejos, pero yo creo que mientras que estoy predicando, sí pone al amor y a Dios de todo también. Cuando Jesús terminó de darles esas instrucciones a los doce discípulos, salió a enseñar y a predicar en las ciudades de toda la región. Y mire, Juan el Bautista, quien estaba en prisión, oyó acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. ¿En dónde estaba Juan el Bautista? ¿En la qué? Pero la gente no me está siguiendo, la gente está en otro mundo. Véntase a casa, acúdese, pégase una cachetadita para que se me despierta. Que usted esté aquí y tu mente también esté aquí. Porque si estás aquí y tu mente está pensando en la novela, no estás haciendo nada. Escuche, Juan el Bautista, quien estaba en prisión. ¿En dónde estaba Juan el Bautista? En prisión. Olló acerca de todas las cosas que hacía el Mesías. Él está en la casa. Pero él está escuchando que los presos están diciendo allá afuera en el tismo, que ese tismo se hace a milagros. Ese hombre sana a cuando enfermo se le atraviesa. Ese hombre, cuando enfermo se le atraviesa, él lo sabe. Y él está escuchando. Y dice, Entonces envió a sus discípulos, Juan envió a sus discípulos, para que le preguntaran a Jesús. ¿Eres tú el Mesías a quien hemos esperado o debemos seguir buscando a otro? Mira la pregunta que hace Juan. Manda a su discípulo y le manda a preguntar a Jesús. ¿Eres tú el Mesías o tenemos que esperar a otro? Diga conmigo, duda. Diga, dígame, duda. Juan tenía una duda. Tenía un incógnito. Jesús le dijo, regresen a Juan y cuéntenle lo que han oído y visto. Los ciegos vengan, los cojos caminan bien, los leprosos son volados, los frutos hoyos, los muertos resucitan. Y a los pobres se les predica la buena noticia. Y díganle, Dios bendice a los que no se apartan por causa de Dios. Mientras los discípulos de Juan se iban, comenzó a hablar acerca de Juan a la multitud. ¿Qué hizo Jesús? Esperó que los dos discípulos de Juan se afueran. Y cuando se fue, comenzó a hablar a la gente. Mira lo que Jesús hizo. ¿A qué clase de hombre fueron a ver al desierto? ¿Acaso era una caña débil y sacrilidad? ¿Con la leve brisa? ¿O esperaban ver a un hombre vestido de ropa costosa? No. La gente que usa ropa costosa vive en los palacios. ¿Buscaban a un profeta? Así es. Y él es más que un profeta. Juan es el hombre al que se refiere en las escrituras cuando dice, Mira, envío a mi mensajero por anticipado y él preparará el camino delante de ti. Les digo la verdad. De todos los que han vivido. Escuchen. De todos los que han vivido. Nadie es superior a los bautistas. Diga conmigo. Admiración. Quiero que diga conmigo para que usted no se me pierda. Diga conmigo admiración. Jesús está diciendo. De los que han nacido nadie, supera ser hombre. Tú sabes qué es lo que es Jesús también. Esto es tres libros. Y dice. Sin embargo, a la persona más insignificante en el reino del cielo es superior a él. Y dice. Desde los días después del bautista comenzó a predicar hasta ahora que el reino del cielo ha venido avanzando con fuerza. Y gente violenta lo están atacando. Escuchen. Juan estaba preso. Pero Juan no estaba preso por hacerlo mal. Juan estaba preso por hacerlo correcto. Pero Juan estaba preso. Y Juan sabía quién era Jesús. ¿Por qué? Pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. ¿Por qué? Porque Juan había visto cómo la paloma descendía cuando Jesús estaba siendo bautizado. Y escuchó la voz del cielo que dijo. Este es mi hijo amado en el cual yo tengo muchas complacencias. Juan había visto con sus ojos las señales y los milagros de Jesús. Pero ahora Juan está preguntando que si ese es Jesús. Por eso le dije. Juan tiene una duda. La pregunta del millón de pesos es. Si Juan sabía. Que ese era el Mesías. Porque lo había visto. Había escuchado la voz de Dios. ¿Por qué Juan estaba dudando? Es aquí donde yo voy al mensaje. Las cárceles. En nuestra vida. Nos desconectan muchas veces de la presencia de Dios. ¿Cómo se llama este congreso? ¿Cómo, cómo? Conectados. Pero Juan estaba preso. Y a lo mejor Juan escuchaba voces. Que le decían. ¿Dónde está? El Cristo que tú tanto predicabas. ¿Por qué ahora Jesús no te viene a sacar de la casa? Porque muchas veces pasaba un proceso. Circunstancia. Que te hace dudar si Dios está contigo. O no está contigo. ¿Es así o no es así? Ah, no. Pero es que aquí todavía. No te son unos años. De lo que hay ahí. Yo me he pasado un proceso. En los que he entrado en duda. En los que dudamos. Si Dios está dormido. Porque tú dices. Dios no te veo. No te siento. Dios no sé qué pasa. Te busco. Pero no te encuentro. Problemas. Más problemas. No estoy saliendo de una dificultad. Cuando ya yo estoy en otra. Y Juan. Estaba pasando. Un momento de crisis. En su vida. Pero me asombra algo de Juan. Y es que Juan. En medio de la lucha. Que está teniendo. Que si ese es Jesús. O no es Jesús. Juan no se quedó en silencio. Porque Juan aprende. Que. Cuando yo. Hablo. O confieso. La batalla que estoy librando. Satanás pierde por eso. Hay gente. Que está batallando. Con la depresión. Están teniendo. Pensamiento. De suicidio. Tú tienes que buscar ayuda. Tú tienes que hablar con tus líderes. Con tu pastor. Pastor. Estoy teniendo esta batalla. No sé qué hacer. Necesito ayuda. Pero a veces. El orgullo. Impide. Que nosotros. Podamos ser sinceros. Yo tengo que abrir mi corazón. Reconocer. Dios no juero. Dios siento que. Mi fuerza ya lo ha dado. Y Juan. Cuando manda a su discípulo. Jesús dice. Vaya y digan la juada. Que los ciegos. Los muertos. Resucitan. Los paralíticos. Se levantan. Vaya y digan la Juan. Que yo soy el de sí. En pocas palabras. Lo que Dios que está diciendo. Es. Yo no me he olvidado de ti Juan. Solo que te estoy permitiendo. Este proceso. Porque te quiero enseñar algo. Ahora. Jesús. Espera. Que los discípulos de Juan. Se vayan. Y comienza. A bloquear a Juan. Jesús. Que estaba cuidando. Que Juan. No se llenaba. De orgullo. Con las palabras. Que les deba hablar. Por eso. Espera. Que los discípulos. Se vayan. Para comenzar a decir. No hay otro hombre. Como Juan. Y entonces. ¿Qué sucede? Es que Juan. Cuando recibe el mensaje. De los discípulos. La fe de Juan. Es afirmada. Lo que te quiero enseñar. A través de este mensaje. Es que mira. Hay procesos. Que tú y yo. Atravesamos. Hay circunstancias. Con las cuales. Pasamos. Que el único propósito. Del enemigo. Es desconectarte. En la presencia. Pero en medio de mi proceso. En medio de mi batalla. En medio de las circunstancias. Versas. Que yo esté atravesando. Yo tengo que decirle. Dios. En medio de mi dolor. Lo que se va a dar. Lo que dice. Y en la palabra. La Biblia. Enseña. Que Juan el bautista. Era un hombre. Que dice la escritura. Que hablaba siempre. Como verdad. Y Juan. Dice la escritura. De querer denunciar. A la esposa. A la esposa. A la esposa. Y es. Donde es lícito. Estar. No es lícito. Recuerde que hacerlo eso. Pero no sé. Qué pasó. De que. La Biblia. Enseña. La Biblia. Habla. De que Juan. Con hacer el bien. Fue preso. Y aquí. Le quiero enseñar. De que este camino. Es un camino. Algo. Es un camino. Que es derecho. Y es difícil. De caminar. Entonces. La Biblia dice. Que ancho. Y espacioso. Es el camino. Que lleva la muerte. Pero angosto. Y estrecho. Es el camino. Que lleva la vida. El camino. El camino ancho. Es un camino. Donde tú puedes caminar. Con libertad. Tú haces lo que a ti. Tienes de tu mano. Por eso. Es que la gente. Prefiere el mundo. Antes que Dios. Y la Biblia. Lo describe. Y muchos. Son los que lo hagan. Es decir. Que son muchas las personas. Las que deciden caminar. En el camino ancho. A la abundancia. ¿Por qué? Porque es fácil. Pero el camino. De Cristo. Cuesta. Pero diga conmigo. Vale la fe. Diga conmigo. Vale la fe. ¿Sabe por qué? Vale la fe. Porque la Biblia dice. Que aunque es un camino estrecho. Es un camino angosto. Ese camino. Me conecta con la vida. Observemos. A un apóstol Pablo. Que dice. En la escritura. Dice. Esta ley. Momentánea. Tribulación. Producirá en nosotros. Un cada vez. Excelente. Peso. De rollo. La tribulación. La huevo. En vez de desconectarme de Dios. Lo que tiene que hacer. Es conectarme más al cielo. Ahora. Hay un asunto. Que pasa en el ser humano. Y le voy a explicar. Nosotros seres humanos. Muchas veces tenemos que esperar el dolor. Para poder acercarnos a Dios. La Biblia dice. Si los hacía morir. Entonces. Buscaban a Dios. Cuando la gente está bien. La gente dice. No. Yo voy a la iglesia. La iglesia. Si. 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 Más o menos mío. No. Ahí voy de vez. Cuando. La gente la coge su agua. Pero cuando tú estás pasando. Una batalla. Un problema. Tú dices. Yo necesito a Dios. Entonces. ¿Qué hace Dios? Dios permite. Los momentos duros. Para que tú te conectes más conmigo. Por eso Pablo dice. Que esta ley. Y momentánea tribulación. Producirá. Entonces. Cuando estemos pasando momentos. Como los que atravesaba Juan. No tengo que preguntar el por qué. Si no el para qué. ¿Qué propósito Dios tiene con ese dolor? Pedro. Ora para que Dios me dé un empleo. Oramos. Pan. Dios. Padre un milagro. La vida bendiga. Dios mío. Aquí ya está en necesidad. Dios mío. Aquí ya te necesita. Dios le da el empleo. Dios le da el empleo. Y ahora que tiene el empleo. ¿Sabe qué me dice ella? No tengo tiempo para ti. O sea. Yo le hago una pregunta. ¿Será que Dios. Nos puede dar algo. Para que nos alejemos de él. Si Dios te da algo. Es para que tú. En agradecimiento. Tú dígale. Voy a buscar. Gracias padre. Pero el comportamiento del ser humano es totalmente contrario. Cuando Dios le da, se olvidan de Dios. Entonces. ¿Qué hace Dios? Que quita el empleo. Con el único fin de que tu alma se salva. Porque lo que más le interesa a Dios es tu salvación. ¿Cuánto dicen a mí? Lo que más le interesa a Dios de todo lo que podamos hablar. Es que tú al final te salves. Entonces. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿De qué? Admiérate. Que Dios los tiene que tener a pan y a agua. Dios bendice. Dios prospera. Dios multiplica. Pero si tú no tienes que el corazón correr. Las bendiciones que Dios te da. Se te convierten en maldición. ¿Pero cómo así? Claro. Porque toda bendición. Que tú no la sabes administrar. Como Dios quiere. Él te le intuye. Y por eso muchas veces. Nosotros le estamos orando y pidiendo algo a Dios. Y Dios no lo entrega. ¿Por qué? Porque Dios dice. Si te entrego eso. Te pierdes. Entonces. Él no te responde. Dios no te responde. Y estoy hablando esto. Porque cuando yo leo la historia de Juan. A mí me vuela la cabeza. Porque la Biblia dice que Juan estaba preso. Pero cuando tú comienzas a meditar. La pregunta que Juan hace. Esa es zurda. Pero detrás de ese texto. Hay un trasfondo. Y es que Juan estaba teniendo luchas con demonios. Batallas que en su mente. Que le decían. Pero siempre es el predicador. Tú eres el hombre de Dios. ¿Por qué estás preso? ¿Por qué la gente que busca a Dios pasa problemas? Y yo le digo esto. ¿Por qué? Cuando usted busca a Dios. No le quiero mentir. De que tú no le vas a vivir. No le quiero mentir. Latigusamente. Ese es un mensaje que no me da. ¿Por qué? Porque. La gente quiere escuchar. Algo que es agradable. Pero escucha. Dios procesa. Pero Dios procesa para promoverte. Dios no procesa. Para dejarte en el mismo lugar. Cuando Dios te procesa. Es para llevarte a un siguiente nivel. ¿Cuánto dice? Dios te procesa hoy. Por ejemplo. Porque te quiere dar algo mayor mañana. Y cuando nosotros. Leemos la Biblia. Hay un caso. Que me asombra. Que es parecido. Al de Juan. Porque. La Biblia dice que Juan. Era un varón santo. Íntegro. Recto delante de los ojos de Dios. Él era un varón que hacía lo bueno. Y quien se presentó delante de Dios. Satanás. Y le dijo. Ah. Lo que pasa es que Juan te sirve. Porque tú le has dado todo. Quitale lo que tiene. Pa' ver si él te sigue adorando. De la misma manera. Y Dios le dijo. Te autorizo que le diste todo. Menos su vida. Porque escucha. Cuando tú vienes bajo la cobertura de Dios. Satanás no te puede tocar. A menos que Dios se lo permita. Y Dios le dice. Dios le dice. Tócalo. Pero no le toque su vida. Y usted ya sabe. Lo que más es la historia. Juan perdió todo. Juan perdió su familia. Hasta fue esposa. Le dice. Maldicia murió y muérete. Pero que dijo Juan. Jehová me dio. Y Jehová me quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. 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 El estar conectado. Con Jesús. Su fuerza. El Dios estar conectado. Con Jesús. Representa. Una desconexión. Al sistema. De este mundo. yo no puedo estar conectado a dos fuentes por eso es que los abanicos que ustedes ven, ellos están conectados ellos cazan en un solo en un solo huequito no se puede conectar el abanico en dos, en dos no se puede es un dos solo para yo conectarme con Dios me tengo que desconectar del sistema de este mundo de lo que este mundo nos ofrece de lo que cada día el mundo intenta robar presionarnos para que no busquemos a mí y por eso yo me encanta porque cuando yo estaba pasando el proceso, los amigos le dicen a mi me parece que tú estás en pecado pero yo no estaba en pecado yo estaba pasando una prueba a causa de su justicia a causa de ser íntegro delante de Dios porque hay problemas que vienen por buscar a Dios y hay otros que vienen por nuestras decisiones los problemas que vienen por causa de seguir a Dios siempre pero siempre Dios te dará la salida ¿sabes por qué? porque la Biblia dice de que Dios no prueba a alguien con algo que tú no puedas soportar si Dios te puso en esa prueba es porque Él conoce tu capacidad es porque Dios sabe que tienes el aguante que eres un guerrero que eres una guerrera pero es que he pasado muchos problemas es porque Dios te ha dado la capacidad pero entonces muchas veces nosotros nos desconectamos de Dios y nos conectamos al sistema el sistema representa la palabra cosmos es todo lo que es gobernado por este mundo las ideologías que el mundo intenta poner en la mente entonces este mundo le dice a uno como joven tú estás muy joven para buscar a Dios el mundo se mofa de las cosas de Dios y por eso yo siempre lo digo para ser cristiano usted tiene que tener los pantalones puestos porque allá afuera hay un mundo que es atroz tú llegas a la universidad y como tú digas que eres cristiano se te burlan de frente pero yo he aprendido que si la gente no se avergüenza de lo malo yo menos me voy a avergonzar de Dios yo no sé cuánto por eso usted ve todo lo que hacemos usted ve todo lo que hacemos todo lo que hacemos en redes sociales las dinámicas de mabilismo que hacemos y la gente dice este está loco pero la gente cuando forma su puya con el pico nadie dice nada pero cuando escucha a un loco predicando ese sí está loco porque este mundo es así cuando tú quieres ser cristiano tú quieres buscar a Jesús de todo corazón tienes que aprender a tener identidad y que es más valioso que el oro y que la plata y quiero terminar lo que es que escucha quiero terminar este mensaje en esta tierra hay muchas cosas que podemos conseguir hay muchas cosas que podemos lograr títulos medas si yo te pregunto cuál es tu mayor deseo siendo sincero tú te vas a responder o sea qué es lo que tú en esta vida más quisieras tú dices bueno yo vivo en arriendo quisiera que un día tener una casa propia está bien pero no está mal el de Pedro quisiera tener un trabajo estable el sueño más grande de mi vida era mi familia bendecida ve a mis hijos bien otro dirá el sueño mío es un carro otro dirá el sueño mío es tener un título universitario graduarme y conseguir una carrera dirá ese es mi mayor sueño ese es mi mayor mejor lo que yo le quiero decir a usted es que todas las mentes que nosotros tengamos y lo que podamos conseguir en esta tierra todo algún día se quedará aquí y nosotros a veces nos esforzamos tanto con las cosas terenales y descuidamos las cosas celestiales sabiendo de que un día las cosas terrenales perecerán a veces nos cuesta dedicarle 10-15 minutos a Dios o escúcheme lo que le voy a decir no hay nada más valioso en esta tierra que la salvación no es más grave por eso usted tiene que entender la importancia de contestarse con eso la Biblia dice me da vale cinta a los hombres ganar todo en este mundo y que su alma se pierda por eso escúchame hay procesos que aunque te hacen llorar te acercan a Dios y yo siempre digo bendito el proceso que me acerca a Dios aunque Dios quite cosas de mí aunque Dios el honor y aunque llore y aunque patale tú sabes que le pido yo a Dios no permitas que mi alma se pierda no permitas que yo me pierda la condenación la Biblia dice que si el gusto con dificultad se salva a donde aparecerá el invierno es decir que el gusto va a entrar al cielo con dificultad como es con dificultad batallando batallando pelear te caíste te levantas te tropezaste te equivocaste te equivocaste fallaste pero le tirapata levántate levántate sacúdete el polvo pídele a Dios que te limpie que te restaure pero nunca se aleje de Dios porque Satanás te acusa cuando tú cometes un error y te dice fallaste que vas en la iglesia para que el propósito de Satanás es desconectarlo con Dios en la casa de Dios recibimos el alimento que necesitamos para avanzar por eso Satanás se encarga se lo digo yo que soy líder de jóvenes allá líder no he ido más a la iglesia porque me me equivoqué me da pena me da vergüenza y Satanás utiliza la acusación para apartarnos de Dios pero yo quiero que usted me entienda algo y que quiero que le quede pase lo que pase venga lo que venga nunca nunca se aparte de este camino en este camino hay vida en este camino hay salvación y en este camino tendremos vida eterna bríndense para terminar este tiempo quiero que si hay alguien que quiere rápidamente me quedan cinco minutos si hay alguno que quiere que llore por él venga pase al frente voy a abrir este púlpito para el que dice Pedro yo quiero que tú eres por mí ten una necesidad ya Dios me guió al principio donde tenía que llegar si hay alguien que tiene hambre de Dios de Dios y dice Pedro necesito que Dios obre mi vida pase al frente levanta